Gracias. Empecé a trabajar con ellos, pero después de tiempo, porque sabía que veía algo ahí, pero no estaba aún segura. Hasta que estuve segura dentro de no estar nunca segura. Y empecé a ponerlas para, digamos, como modelos. Eran pequeñitas, así. Y empecé a dibujar porque yo siempre he dibujado. Y a partir del dibujo voy enterándose de la forma y de lo que quiero hacer. Y bien, y al final aparecieron estas, que Maite Benicista, y no sé si alguien la conoce, pues, y Mau también, pues, dijo, si expones ahora en el árbitro que iba a poner, tienes que llevar unas grandes. Y yo, ¿grandes de qué? Pues sí, haz unas grandes. Pues eran más grandes, eran algo así. Y así hice. Algunas con unos torneros, tuve tres, tres torneros. Y porque yo tenía un torno pequeñito y salía copiando las de fútbol y nací más. Y bueno, eran hombres y mujeres que les pasaban cosas. Y eso, pues, yo nunca me divierto trabajando. No sé quién se divierte, pero esa fue una etapa que había más de lo que yo siempre quería decir. Porque, a ver, para mí el arte, el arte simplemente no es solo el material. Y aquí, pues, una de las veces en que no me era tan que llevara eso no mucho. Bueno, pues, para mí fue un impacto, dije, ¿ves? Claro, es lo que yo pienso, pero él dijo algo como, el arte es lo que expresa, que no se puede decir con palabras. Ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera es el color, ni siquiera es el color, ni siquiera son de bronce, a la acera perdida. Y, claro, estuvieron hechas en un lugar, que es un tío que te puede salir con sabañones, que vosotros la conocéis, un tal Ismael de Argana. ¿Qué más puedo decir? Pues eso. ¿Pero qué te he dicho? Voy a dar más la desacla. Las primeras eran pequeñas y de madera y eran fuentes de los otros. Sí, eran, no, no, el proyecto, vamos a ver, es tu forma de hacer ello. ¿Eh? Porque, después de dibujarlos, por todos lados, porque me les chocaba mucho. O sea, yo veía que eran hombres, mujeres, que les pasaban cosas, algunas, bastante difíciles. Y yo no lo reflejaba. En aquellas preguntas que vio Maite, me dijo, ¿y por qué no vas a hacer para mí? ¿Qué estoy haciendo en este tono? No, 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 más de antes. Cuando ya tenía unos así de altos, me dijo, tiene que ser más grande, y casi de materia. Me decías que era el mismo, no, 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 era el mismo proyecto, proyecto a nivel de un concepto. ¿Qué se podía hacer con aquellas pequeñas figuras? Me digo, yo, que las tengo ahí, las he reservado, porque luego, sí, es verdad, yo pensaba, me va a interesar esto, y se vendieron eso, no entiendo, pero se vendieron. Que ves materiales, por formas, algo que te hace ir, que lo conviertes en lo que tú quieres. Por eso, también hay que decir una cosa, en realidad el arte es un reto, nada más. Es eso, nada más y nada menos. Es un reto, porque a veces uno dice, yo qué hago aquí, más cuando vas cumpliendo años. Estoy hablando. Pero, si tú te metes, ves que puedes, es como si tuvieras 17 años. O sea, es el reto de decir, con esto, voy a hacer algo, con esta materia, con estas formas, con lo que tengo, no es ninguna idea, es una cosa más. Muchas gracias. En los잖아요os, a lo mejor ya 50 o por ahí, pues yo estaba ahí en plan destrozo, rotos. Pero lo tuyo, tu obra en frío. Los míos, también. En madero. Era talla sobre tabla, que es lo que hacía pintando, o un músico haciendo, pero cambia a lo mejor, formalmente, el material, es siendo parecido. No, no me sé, no me uso de tarnero contra el chaval ojo. Y vamos a ver, el tema, digamos, lo que yo quisiera decir o creo que de poder decir es lo mismo. ¿Te sientes ir empicinada igual con madera en los formatos que tú inicialmente hiciste a lo que realmente tienes ahora en bronce ahí en esa edición? Sí, antes me chocaba que cuando dormí la primera vez, claro, la madera tiene necesidades, pero cada vez me han gustado y más. Sí, si les podéis preguntar algo, ya está. Gracias. 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 Gracias.